Tecnología en Servicios Urbanos, TESUR, Sociedad Anónima, es una empresa del grupo TECINT que desde sus comienzos en 1994, brinda soluciones integrales de ingeniería, construcción y gerenciamiento de proyectos en el campo de las telecomunicaciones, energía, obras civiles y ferroviarias, contribuyendo siempre al desarrollo y crecimiento del país. Gracias a su amplia experiencia en más de 29.000 kilómetros de tendido y empalme de fibra óptica en toda la República Argentina, en agosto de 2012 les fue adjudicado el proyecto Red Federal de Fibra Óptica, zona centro-oeste de la empresa estatal ARSAT. Este destacado emprendimiento de 2.836 kilómetros de tendido y empalme de fibra óptica, se realizó en 106 localidades en las provincias de Buenos Aires, La Pampa y Río Negro. Durante los 880 días de obra, fue esencial la participación de 95 profesionales, 67 operarios propios y 309 personas en obra, sumando un total aproximado de 210.000 horas hombre, que permitieron lograr un resultado exitoso. Se trabajó en varios frentes de obras simultáneos, junto a 21 subcontratistas, utilizando 5 centros de operaciones logísticos propios. Todo el trabajo inició con el desarrollo de la ingeniería y la correspondiente gestión de permisos municipales, provinciales y nacionales. Una vez en el campo, se comenzó con la canalización, el tendido del tritubo y la colocación de cámaras e hitos que indiquen el paso de la fibra. Luego se dio curso a la fase de soplado de la fibra, los empalmes por método de fusión y sus correspondientes mediciones y pruebas, según los protocolos indicados por ARSAT. La traza completa de 2.836 kilómetros, incluye 13 kilómetros de tuneleo dirigido y alrededor de 1.336 kilómetros de sembrado. Implica, además, 534 kilómetros de canalización urbana, 952 kilómetros de canalización a máquina y hasta 1 kilómetro de adosados a puentes. Se han construido 3.000 cámaras de paso y empalme y alojado 36.000 fusiones de fibra óptica. Todo el tendido se realizó en forma paralela a rutas nacionales y provinciales, cruzando cursos de agua, campos y vías ferroviarias, llegando incluso a zonas de baja densidad poblacional. La Red Federal de Fibra Óptica, impulsada por el Estado Nacional, cumple la función social de conectar y homogeneizar los derechos básicos de acceso a los servicios de información de cada ciudad y pueblo de la República Argentina. Es un orgullo para TESUR haber formado parte de este imponente desarrollo en las telecomunicaciones del país.